Felicidades, porque cumpleaños mi hermano Marcelo Ebrard. ¿Hubo pastelito? Sí, estaba mi otro hermano, Adán Augusto, y mi hermana Claudia, que viene los lunes. ¿Qué le regaló a Marcelo, presidente? ¿Iba a ver pastel? ¿Qué le regaló a Marcelo, presidente? ¿Mande? ¿Qué le regaló a Marcelo? Ah, afecto. Mucho afecto. En otro tema, presidente, ya se definió… ¿Cómo es? ¿Regale afecto, no lo compre? ¿Regale afecto, no lo compre?